Hola amigos del mundo mundial, fijaros, estamos en la localidad cercana a Almorós, en Toledo, en España. Esto es una auténtica guarrería. La gente ha tirado basura, estamos en el río Alberche, que por suerte todavía nos podemos bañar en él. Y fijaros lo bonito que es esto y lo guarra que es la gente. ¿Habéis visto la basura que hay ahí? Y fijaros lo chulo que es el río, que todavía nos podemos bañar, es el río Alberche. Cerca de la localidad de Almorós, porque esto pertenece a Almorós. Entonces, lo que yo digo es que la gente suele ser guarra y es guarra porque no les cuesta trabajo tirarlo al contenedor de basura. De hecho el ayuntamiento, en este caso, ha puesto unos contenedores de basura para que la gente... Fijaros que bonito es todo esto, hay un grupo de gente bañándose. De hecho el río es una maravilla, tiene peces. Y puedes venir con el coche, es decir, el ayuntamiento ha obrado de oficio, ha hecho bien las cosas, ha puesto un muro de tierra para que no entre con los cuas ni con las motos. Ha plantado arbolitos, ha puesto contenedores de basura. Es decir, que aquí no hay nada que criticar al ayuntamiento, ni a los políticos en este caso. Lo que sí que me imagino que si alguien lo vieran tirando basura, pues me imagino que tendría su multa correspondiente. Ahora esta es una zona de playa, fijaros que bonito es todo esto. Aquí ya vemos un papel que han dejado tirado. Lo que quiero os enseñar es los contenedores de basura que hay para que podamos echar la basura. Hace falta que la gente quiera luego echar la basura. No entiendo por qué se puede ser tan sumamente cerda la gente, con lo bonito que es esto. Mirad lo que cristalina está el agua. Observad. Aquí salgo y os voy a mostrar. Que aquí están los contenedores de basura. Ahí hay una valla al fondo. Es decir, que nos lo ponen fácil. Bueno amigos, no sé si servirá de mucho, pero yo aquí lo dejo. Y es una maravilla este río para que lo cuidáramos entre todos. Fijaros, la gente se divierte aquí. Esto es una maravilla y está muy cerca de Madrid. 80 kilómetros de Madrid lo tenemos, el río este. Venga amigos, no me enrollo. Un saludo a todos.